Sí, hay un señor afuera muy guapo, muy guapo, sí, 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 es el señor Rafael, pásale, por favor, pásalo, como les decía, Camilo, Camilo, este, está ya pasando por favor aquí el invitado, ven nomás, ya tenemos a un charro, el, el charro, el charro, ya, Camilo, no te pasa, hermano, bienvenido, el señor Rafael Negrete, fuerte el aplauso para él, por favor, mi querido Rafa, pásale, por favor, Gracias, qué gusto estar aquí contigo, qué gusto, Rafa, qué gusto verte, qué gusto tenerte aquí en el estudio, te habíamos invitado desde cuándo, y ya se nos dio la oportunidad que estés con nosotros, muchas muchas gracias, déjeme presento, bueno, preséntate mi querido Rafa, lo hago yo Pues mira, me da, antes que nada, me da muchísimo gusto estar aquí con todo tu público del Bajío, Tony, y bueno, sí, como decía el señor, yo soy Rafael Negrete, servidor y amigo Rafael Negrete, ¿quién es Rafael Negrete? Pues un cuate ahí que le gusta cantar, man Que le gusta cantar, y además que sabe cantar, además que tienes una voz maravillosa, me quiero, Rafa Muchas gracias ¿Se vale decir o no? Sí, sí, por supuesto El señor es nieto directo del señor Jorge Negrete, del charro cantor, de aquí de Guanajuato, y este, y tú heredaste la voz de tu abuelo Pues la voz hay que trabajarla, pero sí, sí me da mucho gusto, por eso estar aquí en Guanajuato, porque tengo mi origen doblemente aquí en el estado ¿Tú naciste en Guanajuato? No, yo nací en la Ciudad de México, pero mi abuelo Jorge era de allá Pero estás muy lejos, vete para acá, ay, así Nada, es cierto, pero estás muy, te doy sin pacto No, no, sí, sí, yo llegué y dije, ay, Tony, ay, caro Baja, te habían dicho que era guapo, pero no Sí, pero no tanto, y menos una personalidad tan arrolladora Muchas gracias, igualmente tú eres un tipo, yo me imaginaba así como que estabas, este, ¿cómo se dice? Pues como, flaquito, chaparrito, y te veo y dices, ah, caray, sí, se impone para todas las chicas que nos están viendo Y además, ahorita que empieza a cantar, lo van a escuchar, ¿cuántos discos tienes, mi querido? Pues tres discos de música mexicana, y estamos preparando uno también de repertorio lírico, ópera y ese tipo de cosas La ópera en México es como, eh, complicada, un cantante de ópera es complicado su carrera en México Ah, pues hay mucha actividad, este, los últimos años he tenido oportunidad de cantar óperas muy bellas El año pasado justamente Carmen y otra, una gran producción que se llamaba Moctezuma II o Moctezuma II Que era por el aniversario de la llegada de Cortés a México y su encuentro con Moctezuma ¿Eso dónde fue? En el Zócalo de la Ciudad de México con la, ¿qué es? Sí, con la Filarmónica de la Ciudad de México ¿No más? Sí, sí Y es otra onda, ¿no? Mariachi, Filarmónica, este Sí, sí Pero adaptar tu voz es increíble, ¿no? Fíjate, yo escucho a veces que están, eh, la música, pero cuando, y se oye precioso Pero cuando es, entra la voz, que es la que le da como más, más, más vida a una melodía, ¿no? Pues sí, o también muchas veces somos los músicos menos hábiles Entonces, pues no te queda más que cantar Quisiera ser aquí un virtuoso con la guitarra o con el piano, no sé ¿No tocas ningún instrumento? Sí, lo básico, de guitarra y de piano Ay, lo básico, yo no toco nada O sea, la armonía Oye, lo básico, ¿no? Toco piano Pero poquillo, poquillo Fíjate que yo, este, las maracas, bueno, si vieras, soy buenísimo para tocar Yo la guitarra y tú, maracas Tú la guitarra y yo, maracas Ahorita me encantaría hacer un dueto contigo, ¿se podrá? Sí, claro ¿Cantas música que no sea vernácula? Sí, sí, claro ¿Cantas de todo? ¿Cover sobre esto? Aladas, covers, sí, de hecho, Big Band también Fíjate, uno se imagina así como que recibes a un cantante como tú Y te imaginas que vas a estar así de... ¿No? Como tu tío, ¿no? Mi abuelo Mi abuelo, perdón Sí, sí ¿Tú conociste a tu abuelo? No, tuve esa fortuna, pero fíjate que sus compañeros, los que lo sobrevivieron Lo recuerdan como muy bromista, muy cotorro, ya fuera del personaje Pero fíjate que tú ibas a Jorge Negrete en las películas y te imaginabas un hombre muy serio Sí, tenía mucho carácter, pero era muy simpático Pero fíjate que los artistas de aquel tiempo, del cine mexicano, como José Alfredo, como Javier Solís, como Jorge Negrete Eran más formales, era una época de más formalidad Y además te imaginabas así como que, pero yo creo que en la vida diaria eran otra onda, ¿no? Sí, sí ¿Qué te platican a ti, por decir, de tu abuelo? Que tengas alguna, que digas una anécdota que a mí me hizo, que digas que la tengas presente Mira, esa me la contó Fernando Casanova, que él era casi debutante, mucho más joven que mi abuelo Jorge Y le pidió, mira, vas a echarle pólvora debajo de la silla del director Y este, no, no, yo te cuido Y lo mandó, le prendieron ahí una mecha y de repente, le hizo toda la maravilla Y, ese fuiste tú, Jorge, ya se la sabían O que Antonio Badu, por ejemplo, cuando iba a Estados Unidos, iba a las tiendas esas de bromas Y le ponía un cojín de esos que cuando te sientas, ese Se lo ponía Antonio Badu Fíjate que a mí me pasa, pero sin cojín Así en automático Me pasa, ya, sí, ya escándalo me dio Hermanito Cantas otra música que no sea, este, música ranchera Como que, has grabado algo en Fíjate que no, soy fan del rock, del hard rock Sí me gusta mucho Es como Pepe Aguilar también, ¿no? También, creo que Pepe Aguilar, aquí está el señor Santos Coque Sabe que Pepe Aguilar, este, canta, es rockerazo Sí, sí, sí Y tú lo ves vestido de charro y todo y cantando Es que la música ranchera es así, prendidona A mí me gusta la música ranchera, sí, bravía No así de chin, chin, chin Sino rockerona En otro estilo muy distinto, pero, pero ponchada Mira, tiene la voz, la verdad, de tu abuelo Pero como más fresca, digo, no estoy minimizando jamás Pero, digo, la has hecho muy bien La has hecho, ahora sí que has hecho tuya la canción La has hecho muy bien Hombre, muchas gracias Y para mí es un placer tenerte aquí en mi programa Gracias por haber aceptado venir O gracias a ti ¿A ti con quién te gustaría hacer un dueto? Porque si decieras, voy a cantar Que decieras, mis sueños es cantar con cualquiera Con qué artista Yo creo que con cualquiera de los grandes Luis Miguel, Marco Antonio El Príncipe de la Canción Con el Maestro Manzanero, no sé Hay tantos artistas extraordinarios Pues le tiniaste a todos, fíjate Ay, sí Y si cantamos tú y yo a dueto Yo hago las voces y tú cantas con tu voz ¿En serio? A ver, si para mí sería un sueño cantar contigo ¿Cuál? ¿Cuál? Pues no sé, si los maestros nos acompañan con un bolerito No sé, este, cuál traigan por ahí Preparada ¿Sabor a mí? Venga maestro ¿Me permites el paja? Gracias, señor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cuánto tiene por disfrutamos De este amor? Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negarás mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta dicha yo te di Que por fuerza Que por fuerza llevas ya Sabor a mí ¿Cómo dice Tony? No pretendo Ser tu dueño ¿Cómo dice? No soy nada No soy nada Yo no tengo De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa Puedo dar Pasará Más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará Sabor A mí Un sueño Agradezco Agradezco de veras Tu espacio Que me hayas prestado Tu espacio para cantar Contigo Porque bueno Es tu espacio Es tu programa Pero que dices tío Pero que dices tío Que me has cumplido un sueño Hombre Y todo el mío El mío Oye Ven nomás Rafael Negrete Qué gusto Tenerte en el programa Continuamos aquí En Piso 20 Qué bueno Qué bueno que tenemos Nosotros Padrísimo De All Stars Ahora que te cases Mi querido Super cool Ahora que te cases No espérate brother ¿Qué? Allá estuvo ¿no? Vienes saliendo de una Sí o sea Todavía no salgo bien de una Y ya me quiere meter otra ¿Y tú qué onda? Tienes ¿Cuántos hijos Mi querido Rafa? ¿En qué colonia? No me siento Tengo dos hijos A las mujeres les encanta Que uno diga Que soy casado ¿Eres casado? Sí ¿Eres casado? ¿Tienes dos? Ánimo Todo tiene remedio Por eso andas de negro Ya sabes De negro y gris Mira como ya que ¿Y tú no cantas mi charri? Fíjate que nomás En las fiestas O sea Eres el típico ¿Eres el típico que cantas Acá con el Tampoco son desentonado Te quiero decir Pero no No para cobrar Como ustedes No pero déjame decirte Que es una bronca No sé aquí los señores No me van a dejar mentir Que hay gente Bien descuadrada O sea Cantan bien Tienen buena voz Pero son descuadrados Pero atravesados Como tren O sea Se atraviesan como Si no eres entonado Pues por lo menos Este deja que Los que lo saben hacer No pero hay gente Que canta muy bien Si les ha tocado Que cantan muy bien Pero se atraviesan De lado a lado Que entran Y ustedes tienen que ir Así como Sí 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 Y muchos latinos De otros países Se ríen de los mexicanos Porque en otros países Latinos tienen como más Sangre afro Son más rítmicos Nosotros tenemos menos Porque nuestra música No era tanto acá De los tambores Sino que era ritual Era así que Terminaba así El conjuro El chamán Entonces no tiene Esa estructura rítmica Que tiene la música africana Y que trajeron Nuestra Nuestra orquesta Por excelencia Que es el mariachi Si se le puede llamar De alguna manera Es una fusión De varias culturas No creas que Nació todo aquí O sea Las trompetas Por acá se las pusimos En México Pero los violines Todo Vienen de Europa Todos los instrumentos Todos los instrumentos Pero fíjate que Eso es un Un tema bien interesante Que bueno que lo toques Lo de que La palabra mariachi Viene de mariachi ¿Cómo es ese rollo? Yo sabía que venía De Francia No Y que por el Por hablando de matrimonios No es que era una broma Es una broma Con razón nos lo mandaron Unos estudiantes De la Universidad de Guadalajara En algún momento Hicieron Para burlarse De este Ah si De la gente De la gente De la gente que En tiempos de la intervención Francesa Iban pasando unos oficiales Y vieron un tumulto Con música Y dijo Ah Es una boda Como diciendo No hay bronca ¿No? Ok Y de ahí viene Que le pusieron mariachi Pero no Viene de la lengua De los indígenas Cocas De la región De Cocula De Tecalitlán De Jalisco De Cocula Es el mariachi Exactamente Es Alberto Vázquez ¿No? De Tecalitlán Los anes Y Ahora yo te hice una cosa Rafita Es otro ejemplo Te digo Rafita Porque te veo chabue Ay ya hay Rafita Váyase a tomar un café Váyase a tomar un café Es el viento De Don Jorge Negrete O sea Nada más Pero fíjate Para allá voy Para allá voy O sea ¿Para dónde? Para hacer allá No se duerme De sus laureles O sea Él Ve la voz que tiene Y son cosas que Dices Oye Vamos a exponenciar Todos esos productos Perdón Que lo diga de esta manera Claro Pero imagínate La voz de Rafa Ya en grandes ligas No manches O sea No te la acabas Lo que pasa es que Yo he estado mucho más En el sector cultural Muchísimo En escenarios muy grandes En producciones muy grandes El año pasó Estuve en Alemania Estuve en España Pero el público masivo No se entera También he hecho música popular Y ahora ya me he dado cuenta Que si te haces promoción Me pasa como una amiga Que trabajaba en una casa De aquellas Y se enteró Después de 10 años Que las demás cobraban ¿No? Ahora es cierto Me doy cuenta De que hay que estar Muchísimo más En los medios En los medios masivos Para poderle llevar El trabajo Que tú le ofreces A la gente Pero fíjate Que lo que tú dices Por decir No sé a ti ¿Qué te haya costado De trabajo? Pues muchas cancelaciones No pero por decir Jorge Negrete Rafael Negrete O sea que A mi me pasó algo Muy padre Hoy contigo Yo la verdad No conocía mucho de ti Te estoy honesto Este Si te había escuchado Sabía que existías Que eras Este cantante Pero te imaginas Como que Una réplica Como No sé Es que es un arma De dos filos O sea Traes el nombre De un personaje Público enorme Como lo fue tu abuelo Pero cuando no hay talento Tony Pues fíjate Y ahí se queda en el camino La neta Yo ahorita También cuando me dijiste No que va a venir El nieto De Jorge Negrete Y dije Va a ser así Un chavito Que no sabe Ni que onda en la vida Y llega el vocerrón Este Ay señores Pero hay que echarle humildad Pero hay que echarle humildad Como tú dices De todas formas Porque es un ídolo Inmortal Pero también Este No te puedes No puedes basarte en eso Es un referente Y tienes que llevar El apellido con orgullo Pero no puedes basar Tu carrera Exclusivamente En anunciarte Totalmente de acuerdo El apellido con orgullo